¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo de nuestro juego favorito llamado Golfitio Y me encuentro aquí con los bancos de Pison y con el banco de bigos Pison y bigos Esa está fácil decirlo, Pison y bigos ahí cuando yo era rapero Hermanos, estamos en un mapa de Golfit en el que hay un montón de... Es como un mapa troll entre muchas comillas ahí, así que vamos a ver quién consigue Adiós tío, ¿a dónde vas? Pues me he ido al mapa de survival, hermanos, nunca pido likes, pero hoy vamos a pedir likes ¿Cuántos likes para más vídeos de este gran y famoso impresionante juego? 3.800 3.800 likes, a ver, te has calentado un poquito la verdad Creo que en mi vida he tenido 3.000... ¡Oh, qué golazo! ¡Oh, en 4! Venga hermanos, venga Ese tiro se merece 3.400, 3.500 likes se merece Joder, Pison, o sea, bigos es un fracaso Creo que me voy a liar mucho con bigos y pison hoy Los nombres Bisogos Bisogos Bisóptricos Buena, Bison A ver, bigos todavía está ahí en el principio, cuando tú quieras, ¿eh? Venga ¡No! Y encima se le ve gelagueadísimo, es que es un fracaso Y es que Bison está fuera también No puede ser, por favor Quiero que la gente que está viendo este vídeo Alguien que tenga un par de manos y sepa jugar Venga a grabar conmigo, por favor Porque es que... En 11, es que han hecho en 11 un tiro de... O sea, un hoyo de 3 ¿Qué es el primero? Imagino que será el más fácil Mira, bigos Mira que hace en la playa y aquí le toma del sol Bigos, ¿está bien con la conexión o qué tal? Lo que pasa es que me estoy cabreando mucho Pues la sala F Tranquilo, no, ni gamer Pues ya nada, porque ya ha pasado el tiempo A ver, este bigos es un fracaso Le voy a subir un poco el volumen Para que podáis escuchar todos el... Mi, mi, mi Pues mira, mientras aprovecho y meto yo Claro, ahora va a haber un problema Como grita como una rata Pues seguramente me deje sordo ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no grito, yo no grito Voy a trolearlo para que deje sorda, Tito Ostras, vale Adiós ¿Había un hack? Casi hago yo en 3 Pues yo lo hago en... Ahora que la ha hackeado, Tito ¿El agua me ha transportado hasta aquí? Ahí va Oye, ya estaría en 3 En 3, yo también Todos en 3 Venga, hermanos Joder, pero si es que... Mirad Es una decepción de persona No me da cuenta Pero... ¿Qué? ¿Una decepción de persona? Pero si llevas 18 tiros en total Voy, 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 voy Voy en el mismo camino, eh ¡No! Y es que... Oh, oh La he cagao La he cagao La he cagao ¿Me puedes cagar? El malpacito, cáete Se ha quedado ahí Dime que eso... Se ha quedado ahí ¿Qué era? ¡No! Le he dado despacito Le he dado muy despacito Vale, bien, bien, bien Oh Bueno, pero esto es fácil Porque yo ahora hago así Pim, pam Reboto ¡Uy, casi! Míralos Bison está todavía en la rampa del principio Y Vigo se acaba de pasar volando por encima mío Yo os estoy perteando ¿Por qué? La rampa esta no pasa Ahora, por fin Menos mal, Bison Enhorabuena Has conseguido el primer paso de este mapa A ver, Vigos Lo que hace Ojo que Vigos lo ha conseguido Uy, uy, uy Bison es un fracaso de persona Bison es un fracaso, tío Voy a esperarle, voy a esperarle al Bison como si fuera un ratón Uy Ah, vale, me he salido fuera del mapa ¿Cómo? ¿Si no lo fueses? Venga, Bison, te espero aquí A ver Espérame Porque me voy a meter a la primera Joder, qué fracaso Qué fracaso, tío Qué fracaso Para la F, Vigo, si para el tiempo Que no, que no Que ya le he dado antes Y me he dado cuenta Pero si no lo has podido dar Porque antes se había acabado el tiempo Cabeza Armendra Claro Antes Antes te han contado 14 Porque ya habías hecho Había pasado el tiempo Mirad Os voy a enseñar hacks Si le dais a la L Os alumbráis O sea, os sale la luz Vuelvo Guapo Vale Uy, madre mía, ¿no? ¿Para qué sigue? ¿Para buscar la bola o cómo? No, para los mapas oscuros Oh, qué guapo ¿Y qué más trucos? A ver, si le das a la N Me dijeron que si le daba a la N Pasaba algo Pero yo le estoy dando Y no pasa nada Así que A mí no me pasa nada, ¿eh? ¿No has puesto lo de saltar, Tito? Sí Dale el espacio, Vigos Me he salido por saltar Vale Yo lo tengo ya, casi ¿Cómo que el espacio? No pasa nada Cuando le des Cuando esté la pelota en movimiento Le das al espacio ¿Qué hay que meter en la caseta esa En el corazón o cómo? Sí, casi No Es imposible Me he pasado de largo Muy poco Vale, hoy en cinco Qué fracaso de personas O sea, me lo estoy pasando yo Y ellos, pues bueno Es imposible meter en la campanita esa Pero que no hay que entrar en la campanita ¿Estás viendo la bandera? No Yo no eres un... Creo que estás un poco ciego, ¿eh? Y sigo sin verla A ver, Bison Tienes que pasar por encima No ves que sigue por ahí el camino No puede ser Es que necesito gente Que tenga, pues, neuronas Gente normal Oye, que yo soy más o menos bueno, ¿eh? No, no me dedico a estar... Dale a la F Mira, ahora que estás al lado Dale a la F para que salga fuego Que no, que ya le he dado antes Si se le quita el mapa ¿Cómo se va a quitar el mapa? Si antes le has dado Cuando ya había terminado Ahora la bola está parada Y hay tiempo ¿Ves que quedan 40 segundos? ¡No! Mira mi bola, Tito Tiene fuego ¿Lo has hecho? Sí A ver, dispara ¡Oh! ¡Mira! Ah, es verdad De hacer una esa al principio Tiene fuego What the fuck A ver, pero, pero ¿Y de dónde adivináis estas cosas de golfing, tío? No sé, lo dicen amigos Porque lo dicen en los comentarios Los suscriptores son unos pros, ¿eh? Porque están viciados Juegan mejor que yo Oh, oh, le he cagado aquí Adiós Me he pasado de largo por muy poco Vale, yo ya me he pasado la vergita esta ¿La vergiga? La vergita La verguita Hola, Tito, otra vez No, pues... ¿Hay que entrar ahí dentro? No me digas que hay... Esto es imposible, eh, Tito ¡No! Había que adivinar cuál era el de los dos Y en el mío hay una tela de araña Mira esto ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Pues que ahora Tengo que volver a salir No, qué mala suerte Qué mala suerte Y me has tragado Claro, tú lo has metido la primera Vale Vigos lo va a encontrar ¿Cuál será el bueno? Lo ha encontrado ¿Este? Sí Has ganado En verdad no En verdad es el otro Tío, ¿pa' qué me calláis? Dale a la F ahora Que salga el fuego Dale ahora Ya verás Ahora ¿What? ¿Eh? ¿No lo has dado? Eh, tío, la he metido Bueno, está bien, está bien Pero no te ha salido... No ha salido el fuego, eh ¿El fuego? ¿Que no sale fuego? ¿Que me ha vuelto para atrás? A Tito le salen corazones, creo A mí me salen corazones Pero conseguir tu corazón No es tan fácil Oh No, le he cagado Aquí le he cagado Le he conseguido la primera Pero me he metido por debajo O sea, me ha tragado el agua Dime que el agua va ¿Que la consigo? Lo consigo Lo tengo, hermanos Mira que te ha hecho corazones Lo he visto Vale, pues yo no lo consigo Vale, yo ya estoy aquí A ver quién lo consigue Vale Vigos ¿Tiene salud? Es un fracaso Sí, lo sabemos La verdad es que es bastante fracaso, eh No pasa nada, Vigos Venga, darle fuerte Ojo que lo consigue, Vigos ¿Y Bison? Bison lo tiene Mira, Bison ya ha entrado No me digas Ah, vale, qué susto Mira, Vigos Ojo que lo consigue No Lo ha conseguido No ¿What? No, me has dado Tito No me he dado ni cuenta ¿Pero por qué no le he dado? Qué lamentable Eso se llama Tito Karma Sí, sí, pero si te has salido fuera Ya, pero, pero, pero Tú no me has dado Ah, que no hay colisión No puede ser que no hayamos puesto la colisión Tito, no me puedes hacer eso Bueno, menos mal que Vigos es un fracaso Mira, ya Me he ido a 14, tío Me he ido a 14 Y yo he hecho 6 por inútil Por dispararle dos veces cuando no tenía que hacerlo Ojo Al espacio, mira Le da al espacio ¡Oh! ¡A la primera! Ha hecho el rebote mágico, eh Yo también le digo que era la primera, eh Pero ha sido por el espacio Tío, qué asco Yo he hecho el rebote mágico arriba Y luego he rebotado otra vez Y... ¿Qué sabe, tío? Bueno, Vigos Qué fracaso de persona, Vigos ¡Eres un fracaso! Quédate, quédate, quédate Vale Venga, tú puedes, Vigos Atento Mira, Vigos, ¿dónde está? Dale al espacio, Vigos Al espacio Pero dale, que quiero que... Claro, eh El espacio en algunos hoyos te ayuda ¿Verdad? Mira, a ver ¿Qué fracaso de persona? Vigos, eres malísimo ¡Malísimo! A saltar, mano No había que saltar Qué tío Adiós Vale, hay un looping Aquí lo tienes Pero en persona es buenísimo Porque tú eres malísimo No sé qué he dicho Además, yo tengo una caca encima Tengo a Vigos encima mío ¡Eh! No, no Tienes a Vigos Tienes a Vigos A ver, es que... Vale Lo tengo, hermanos Buena, Vigos Buena, Vigos No, pero creo Qué fracaso A ver, Vigos Joder, Vigos tiene un lag En lo alto ¿Lag? Yo voy bien Pues yo veo tu pelota teletransportando Se parece a Son Goku Son Goku Son Goku Venga, tú puedes Mira cómo se teletransporta Ojo que lo tiene ya ¡Cáete! 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 Lo tiene ya, menos mal En cinco habéis flipado, ¿eh? En cinco hemos flipado Pues oye, ha sido el hoyo más... En el que menos has tardado Vale Hay que disparar aquí No lo veía ¡Mira! ¿Cómo se queda la luz? ¡No! El sombrero El sombrero seleccionador de Harry Potter ¿Con qué te clasé? ¿Con qué te clasé? ¿Con qué te clasé? ¿Con qué te clasé? ¿La luz? Que Vigo se lo hace en siete Ahí va Ojo que se lo hace en uno menos Si ya lleva ya setenta y siete tiros Es que es un fracaso de persona ¿Vale? ¿Dónde hay que ir? ¿Pero con qué tecla se pone la luz, tío? ¿Con la de otra vez? Casi me hago el hack ¡Casi me hago el hack! Me he caído, tío ¿Qué hack? ¿Aquí hay hack? ¿Se puede hackear? Ah, lo he hackeado Bueno, lo voy a hacer bien Voy a dejarme... Oh, oh Adiós Eso no es muy bien Mira, va Le intento hackear yo, eh A que lo hackeo A ver, vamos a ver cómo lo hackea Voy a encender intermitente Para que la gente me vea que sea Me he pasado de largo, tío ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡No! Soy un irútil Estoy saltando como un tonto por el mapa Y me he salido ya dos veces ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡No! ¡Adiós, títocito! Pero, ¿a dónde es el hoyo? O sea, ¿cuál es el hoyo en el que tenemos que meterla? Pues, en serio, yo no veo el hoyo Eh, Vigo está en otro sitio No, que la síntu vamos a hackear Ya casi lo tengo Ah, pues va, sí No, hay que... No me digas que hay que entrar en el cofre ¡Ja, ja, ja! No me digas... ¡Uy! ¡Casi! Vale, y ahora, ¿en cuál cofre hay que entrar? He rebotado No me lo digo No, 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 sé Oh, he hecho la foto, si queréis He equivocado Que ahí no está el hoyo ¿No veis la bandera verde? ¡Uy! ¡Casi! En el agujero, tío En el agujero Ah, pero, ¿los dos son buenos o solo hay uno que es bueno? Eh, solo hay uno, creo No lo sé Vale, ah, lo he conseguido Lo he conseguido Me he metido en el bueno Vale, pues voy para el bueno, amigos Vale Espérrenme Vale, Vigo es el fracaso Pero, ¿no es ese el hoyo? ¿El de allí, enfrente? No Tienes que seguir el camino Ah, ah, pues creo Por eso no me ha contado Y me caigo, tío Por eso no me ha contado, eh Ojo, que se hacen 14 los dos ¡Ja, ja, ja! Voy por ese camino Como no me he metido ahora Último intento Último intento, visón Ojo, que lo mete Uy Si lo llegas a meter Te doy 5 euros No, pues ya está Bueno, Vigo es Un genio Un crack del mundillo Tienes que metértelo en uno Si no lo metes en uno Has perdido Vigo es A ver A ver lo que hace ¡Se le acaba el tiempo! Es que es un inútil ¡Es que es un inútil! Se quería caer al ratón Me había caído el ratón, tío Que no cae el tiempo, eh Que no me va, que no me va el click Ah, vale, pero entonces ha sido el tiempo A ver, a ver Es que encima no tiene ni ratón para jugar Es que Porque ese ratón es él, lo pilláis Amigo, el típico chiste de ratones El horizonte es un rata, eh Pero si, el que tiene problemas de ratón eres tú Pero eso nadie lo sabe Pero nosotros te lo estamos diciendo Vale, hay que hacer el looping Otro looping Oh No, no hay colisión No hay colisión What the fuck Estás pasado de verita, eh, tío Pero, tío Si me ha echado fuera sin saltar Pero esto que mapa más raro es, tío Me ponéis aquí unos mapas más raros Eh, pues son unos mapas de Goldfit Ojo, Bison no tiene Mira cómo salta Mira cómo salta feliz Vale Un looping, vale Hay que hacer un looping Vale, dale fuerte Oh, ¿lo tienes? En ocho, tío Venga, ahora tienes que saltar, eh Para meterlo limpio Salta Ahí, ahí Lo tiene Lo tiene saltando y todo, eh Pim, pam Vale Soy un genio En realidad Y aquí Oh, el doble salto de la victoria Dime qué es este Dime que era este No era este No era ese Así que ¿Soyes tontos? No Era ese Ah, que es el de arriba Es el de arriba, tío Oh, oh He llegado al mapa siguiente Yo también Yo no Estoy haciendo el tonto Porque estoy confiado Como van muy mal ellos Pues me estoy confiando No, oye, tranquilo Que no vas a perder Quédate, 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 bolita Bien, se ha quedado Adiós, mi salte Mira, saltando, pim, pam Y entramos Es que soy un genio ¿Cómo controlo el salto acrobático? Yo también he hecho cinco, tío Ah, sí, eh Pero si tú llevas 104 puntos Ay, Dios ¿Cuántos llevo? 104 ¿Qué es eso? Buena, Bison No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser así de malo? Se me da un poco mal, ¿vale, Damiro? Vale Y ahora, amigo Imagino que se podrá hacer esto Nada Pensaba que eran de los que volvían atrás Sí, me volvo atrás Tito se ha empeñado Por lo menos Claro, yo creía que Si se... Nah, la he cagado otra vez Dime que cae en el bordillo Caigo en el bordillo Ahí digo, me salió Podrías haberte caído, eh, Tito Mira cómo atravieso esto Pimpán Y ya estamos aquí Soy un genio No, he pasado por al lado Y llegamos Pimpán Perfecto En cuatro, vale Bueno, está bien Es muy complicado este mapa, eh Creo que Solo he hecho tres De todos los que hemos hecho Solo hay No, cuatro Que hemos hecho dentro del límite Buena, Visón Un genio del mundillo ¿Me quiere empujar o qué? Vigos, pues no lo tiene Quería empujarte Pero luego me he acordado De que no hay colisión Salta, 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 salta Y si saltas cuando vas rápido Pilla más velocidad Con la hora ¿Te imaginas quién tras salta Si va afuera? Te voy Y fracaso, tío Ojo Ojo en uno Ojo en uno, chicos Ojo en uno Facilísimo Yo sé cómo, pero Ah, vale, vale Ha saltado Anda Qué listo Qué inteligente Venga, tú puedes ¿Lo tienes? Ay, qué cerca Menudo noob Menudo noob No pasa nada Vigos Algún día serás un gran jugador Pero no de esto Pero no de esto ¿Por qué no? Que eres muy malo Ojo, salto Oye, en uno No Salta Salta, pelotita Pero qué mapas es, tío Qué mal Casi me lo hago en uno de nuevo Uy, uy, uy Qué fracaso No puede ser Casi me lo hago en dos Bueno, pero te lo has hecho en tres Porque eres muy malo Qué va, yo soy bueno ¿Vale? ¿Y ahora? Bueno, ahora sí, ya sé qué decir Ok Buena idea Hola, Tito Oh, mira, es un pueblo de miniatura No, es verdad ¿Vale? Ah, hay que elegir Ah, no, no, no Iba a decir, hay que elegir el correcto Pero no La casa correcta Pero no ¿Vale? Ojalá Toma, en tres Saltando ahí Hecho la carambola mágica Me he metido y me he salido Yo también, tío ¿Qué es esto, tío? Porque hay paredes invisibles, a lo mejor Venga, amigos Vigos A ver Mírame Yo le he metido Yo le he metido por ahí, eh Yo estaba por ahí cuando le he metido Cuidete de esto Oh Joder, amigos ¿En serio vas a fallar eso? Seis Vale Lo va a hacer en por lo menos ocho Por lo menos ocho Qué fracaso de juego No, qué fracaso tú de jugador También es verdad ¡Vamos! No Enhorabuena Lo has hecho en ocho Un hoyo que había que hacer en cinco No está mal Ojo El hack Hoyo en uno Hoyo en uno ¿Cómo lo has hecho, tío? Hoyo en uno Un saltamontes En verdad Realmente no sé si sería Si vale Porque, claro Me estoy saltando el mapa Pero lo estoy consiguiendo Bueno Pero Si está la opción de saltar Es porque se puede hacer Venga, va Lo voy a hacer como Tito Lo voy a lograr, eh En el juego de golf With your friends Se podía saltar siempre Tengo luchando a los bigos Bigos Eres un fracaso de persona Y tanto, eh Además No hay nadie que diga que no Es que no se puede decir que no Es que no se puede decir Mira que Bison Era malo al principio Y lo sigue siendo Pero es que tú le superas Ibas bien, eh Tito Ibas bien Me iba a 14, tío Venga, esto se puede hacer en uno también Bueno Te motivas como Ahora A la playa Salta Salta pelotita En uno de nuevo En dos Ay, qué cerca Otra vez Otra vez en la que gano Otra vez en la que gano Victoria Etc, mira esto 71, 112, 140 141, tío A ver Está bien Lo importante es participar Así que nada, familia Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Tendréis el canal de Bison en la descripción El de Bigos no lo voy a dejar Porque es muy malo Y dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo Hermanos en Felicesi ¡Adiós! ¡Adiós!